muy buenas bueno pues vamos hoy con otro vídeo estos que me gusta a mí con el tema del rappel que es plantear una situación y ver a ver cómo me las puedo apañar lo mejor posible con los elementos que tengo recordar que todos los vídeos de el tema de rappel también igual que de escalada son simplemente un poco informativos nunca hagáis lo que veáis en los vídeos primero hay que formarse como unos profesionales practicar tener experiencia y luego ya tanto con libros como con vídeos podremos coger ideas nuevas y probarlas y practicarlas siempre forma segura y sobre todo cuando son cosas de fortuna que son muchos de los vídeos que yo subo esas cosas primero hay que practicarlas y solamente usarlas cuando realmente es necesario no cuando digamos estamos haciendo rapper por ejemplo que es lo que me gusta de forma habitual de acuerdo yo estos vídeos simplemente los hago un poco como juego para mí de imaginación y en una situación de tranquilidad ver cómo yo puedo salir del problema digamos pensando y reflexionando y probando de acuerdo bueno pues vamos a ver un poco cuál es la situación que nos vamos a plantear por supuesto siempre vamos a tener cuerda vamos a tener el descendedor con su mosquetón y un anillo de cordino y un mosquetón para hacernos un nudo autobloqueante pero cuál es la pega de este sistema si yo me coloco en el arnés el mosquetón con la cesta luego va a estar muy pegado el anillo voy a hacer un machar por ejemplo y va a estar demasiado pegado al dispositivo de manera que no va a llegar a bloquear y nos vamos a caer no tenemos más elementos lo demás lo hemos perdido o porque se nos ha olvidado lo que sea la cuestión es que antes nos queda estos elementos encima tenemos una pega que este anillo de cordino es solamente de 54 centímetros este es de 6 milímetros de grosor y 54 centímetros de largo en total si fuera un poco más largo lo podríamos cortar podríamos hacer pues pescadores dobles pescadores en cada uno de los extremos y podríamos montar una pequeña extensión para el descendedor y la otra digamos la otra parte de la cuerda la podríamos usar para hacer el machar o el brusik el que queramos la la cuestión es que no queremos cortar la cuerda o no podemos cortar la cuerda porque si es muy cortita y luego tenemos que hacer nudos nos quedamos sin cuerda pues hay que utilizar el mismo cordino el mismo anillo de cordino para conseguir una extensión y a la vez de esa extensión para la cesta conseguir un nudo autobloqueante en este caso el machar de acuerdo vais a ver que es una cosita muy sencilla de hacer pero bueno es simplemente porque quería compartir con vosotros vamos a la árbola a explicar cómo se hace y luego vendremos aquí a como siempre a esta pared pequeñita de cuatro metros y aquí vendremos a hacer ya la última parte del vídeo vámonos al árbol pues vamos a ver cómo sería la técnica vais a ver que es realmente sencillo lo primero que vamos a hacer es colocar uno de los mosquetones en nuestro anillo ventral con la precaución de dejar el gatillo somos diestros el gatillo a la derecha vale a continuación pues nada colocamos la cuerda en la cesta con el otro mosquetón y aquí ya vamos a colocar nuestro anillo de cordino y aquí ya podemos cerrar sin ningún problema ahora siguiente cosa que hay que hacer hay que dejar el nudo lo más posible pegado a este primer mosquetón como vamos a conectar el anillo a este mosquetón que está en el arnés vamos a hacerlo en vez de pasarlo simplemente por mosquetón abriendo vamos a hacer un nudo de alondra cosido entonces vamos a coger y vamos a intentar en la medida de lo posible que casi casi la separación que hay entre ambos mosquetones sea solamente este nudo el pescador doble que tenemos aquí pues lo vamos a hacer lo más pegado posible luego cederá porque es imposible que no que no será pero bueno y vamos a tener la precaución de que esto pase por aquí cuando estemos montando nuestro nuestra alondra de acuerdo hacemos por aquí pasamos por aquí e intentar yo os digo ajustar lo más posible lo más posible que podamos de acuerdo vale ya solamente con esto ya podríamos sin ningún problema ya podríamos tener más repelar aquí nos colgaríamos y podríamos bajar sin ningún problema pero bajaremos sin seguridad si se suelta las manos por la razón que sea nos caeríamos pues qué hacemos ahora vamos a aprovechar este trocito que nos queda del anillo de cordino para hacer un machar aprovecharemos este hueco que tenemos aquí veis de la alondra para hacer tres vueltas tres vueltas porque porque si hacemos 44 es demasiado y va a quedar demasiado pegado al mosquetón y nos iba a bloquear como he visto que con tres funciona pues hacemos tres pues es tan importante cuando hagamos estas pruebas hacerlo siempre sitio seguro para poder validar que no funciona con tres vueltas con cuatro lo que sea abrimos aquí ya cerramos y aquí en principio ya podríamos vamos a intentar subir un pelín más vale y aquí ya nos colgamos fijaros esto quedará muy corto esto quedaría atascado y no nos podríamos bajar mirar esto hace un poquito no pasa nada lo suficiente como para que haya distancia del macha la cesta y no se nos quede bloqueado pero poder bajar con seguridad bajamos bajamos si pasa cualquier cosa estamos aquí colgados bajamos bajamos y no pasaría nada bueno la cuerda siempre sujeta por aquí pero bueno de acuerdo como bajamos y aquí quedaríamos pues nada hemos conseguido entonces solamente con el anillo de cordino dar una extensión suficiente a la cesta para poder incluir un nudo machar y poder bajar bloqueados que ocurre si intentáramos cortar como he dicho antes intentaremos cortar la el anillo de cinta para hacer una extensión y luego el machar entre el nudo doble de pesca y tal para tiramos tanta cuerda que no nos daría entonces solamente con este pequeñito 6 milímetros y 54 centímetros de largo nos podemos apañar vale vamos a hacer ahora la prueba en la pared de cuatro metros pequeñita pues ya estamos de nuevo aquí en la pared cortita de cuatro metros vamos a hacer una práctica vale ya sobre un rapel en vertical colocamos como hemos dicho el mosquetón del anillo ventral con el gatillo somos diestros a la derecha vamos a colocar la cesta en nuestra cuerda de 10 y medio semi estática como en la cuerda pasamos nuestro mosquetón y ahora ya vamos a colocar de momento y ya cerramos hemos colocado nuestro corte pues ahora vamos a hacer todo el proceso vale vamos a intentar ajustar lo más posible el nudo como hemos dicho antes al mosquetón lo más pegado posible vale y ahora ya vamos a colocar aquí nuestro nudo de alondra de acuerdo cosido y aquí apretamos bien lo ajustamos todo lo que podamos todo lo que podamos lo voy a acceder a de acuerdo vale cosido vale cogemos y lo apretamos todo lo que podamos de acuerdo vale ya hemos conseguido un poquito de extensión para nuestra cesta y ahora el siguiente paso va a ser colocar con este resto el macho pues nada cogemos nuestra cuerda lo metemos como dijimos en este huequecito le damos tres vueltas que es más que suficiente esta cuerda de seis milímetros para esta cuerda de diez y medio más que suficiente esto esto hay que probarlo siempre hemos hecho ya nuestras tres vueltas del machar lo conectamos cerramos y ahora vamos a colocar pues lo que siempre colocamos el seguro por si acaso nos vamos para abajo que haya algo que no retenga colocamos nuestro birdie esto funciona muy bien nuestra cuerda 8.9 vale dinámica y comprobamos que esto en caso que nos vayamos esto nos bloquea vale pues nada ya lo tenemos aquí montado el sistema una extensión aquí tenemos la cesta colocada la extensión que evita si esto no existiera este nudo estaría aquí más arriba y nos bloquearía estaría aquí arriba y nos bloquearía y no nos frenaría el macha entonces de esta manera le damos la extensión y podemos bloquear vale pues venga vamos a tirar para abajo fuera vamos a dar un poquito de a ver dónde estamos bien porque un poquito vamos para atrás sin problema sin problema de acuerdo esto ya veis que esto no tiene nada de fuerza ya hemos llegado prácticamente a la salida de la pared nos vamos a colocar ya yo siempre me coloco unos 30 grados más o menos y a partir de 30 grados y empiezo a bajar por la pared como si estuviera andando veis aquí ahora mismo cuando yo estoy siempre sujetando no esto está aquí suelto yo aquí ahora mismo ya estoy por lo que me tiro hacia atrás ahí veis que no me voy de acuerdo pues nada ahora para bajar simplemente liberamos un poquito liberamos para bajar despacio bajamos despacio bajamos despacio ya hemos llegado hasta el punto más complicado y ahora mirad yo me echo hacia atrás y esto bloquea con tres vueltas ahora quiero bajar sin problema cojo libero el macha y bajo sin ningún problema de acuerdo bajo despacio no se me bloquea el verde y sin ningún problema se ve si pasa cualquier cosa igual yo me pararía por la razón que fuera vale porque tengo soltar las manos ahora se me ha dado un golpe de una piedra lo que sea y aquí seguiría bajando y ya nada pues hasta el final bajaría 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 sin ningún problema sin ningún mejor y se acabó de acuerdo más por ahí hemos llegado abajo esto bajaremos más y así de fácil de sencillo es la técnica ya veis una pequeña extensión ya veis como se al final se alarga bastante y aunque lo intentemos apretar se alarga bastante con tres vueltas este anillo de coordino de 6 milímetros y sólo 54 centímetros de largo nos permite hacer esto sin tener que cortar la cuerda de acuerdo pues nada estará el vídeo gracias por pasaros y nada espero que os haya valido para algo venga pues hasta luego chao un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.